Gracias. Saludos de parte del equipo de Cloudster. Les damos la bienvenida a este evento sobre el futuro es ahora. Trabajo remoto con AWS WorkSpaces. Finalizando el evento, habilitaremos un espacio para preguntas y respuestas donde les agradecemos escribirlas por el chat. Nuevamente, gracias por acompañarnos y le doy paso a Ricardo González, Chief Technology Officer de Cloudster. Ricardo, bienvenido. Hola, muchas gracias. De nuevo, bienvenidos a los asistentes a esta sesión. El día de hoy, como ya se mencionó, vamos a estar enfocándonos en una capacidad relacionada al trabajo remoto a través de una de las tecnologías más importantes de AWS, que es los WorkSpaces. De hecho, vamos a ver no solo WorkSpaces, sino otras tecnologías relacionadas para que buscan resolver estas problemáticas del trabajo remoto principalmente. Para esta sesión, pues vamos a mantener unas prácticas de inclusión y de respeto entre los asistentes. Por favor, como se mencionó al comienzo, indiquen sus preguntas a través del chat. Levanten la mano para participar. De todas maneras, al final vamos a tener un espacio directo de participación. Todos los puntos de vista son válidos siempre en una sesión de estas. Gracias. Rápidamente me presento. Yo soy Ricardo González, Chief Technology Officer de Cloudster. Tengo la fortuna de haber podido trabajar con muchas compañías a lo largo de mi carrera en diferentes áreas, en diferentes industrias, vertical financiera, salud, telecomunicaciones, marketing digital, gobierno, en aspectos orientados a la arquitectura de soluciones, procesos de desarrollo de software y adopción de nube. Ya hace poco estaba haciendo ese conteo y ya van en casi 900 compañías con las que he podido tener interacción en proyectos de algún tipo de tecnología. Y como parte de esa trayectoria, pues hago parte de algunos programas. Implementan los fabricantes como AWS y Microsoft que reconocen a algunas personas por su expertise y el aporte y la influencia que tienen en la adopción de la tecnología en las diferentes compañías y en los clientes. Entonces, hago parte del programa de Regional Director de Microsoft, más o menos 120 expertos a nivel global sobre tecnologías de diferentes áreas. Soy AWS Ambassador, un exponente de las tecnologías específicas de nube en AWS. Entonces, sin más preámbulos, pues recordarles qué hacemos en Cloudster. Nosotros somos un partner advanced de AWS enfocado específicamente en AWS en los procesos de adopción y consolidación del uso de la nube. Nos enfocamos en prácticas como DevOps, prácticas como migración y modernización, la seguridad across todos los diferentes despliegues de nube, escenarios de recuperación de desastre, trabajo remoto que es el que nos trae el día de hoy a esta sesión y la práctica de datos, analítica e inteligencia artificial. Todo dentro del marco de la práctica de gobierno de nube, que es ese mecanismo mediante el cual establecemos una base para construirse en la nube. Gestión de políticas, gestión de consumo, gestión de identidad, gestión operativa, todo se define a través de esa práctica de gobierno de nube. Y esto es básicamente en lo que nos enfocamos en darle a nuestros clientes. Hacemos parte de varios programas. De AWS, la competencia de DevOps, especialidad en infraestructura como código a través de CloudFormation, el programa de WellArchitected, que es el framework de buenas prácticas de diseño, construcción y operación de cargas de trabajo en la nube. Y hacemos una inversión bien importante en nuestro equipo para prepararlo y poder enfrentar los retos que tienen nuestros clientes. Hoy en día, pues contamos con más de 100 certificaciones en un equipo de 60 personas en múltiples especialidades dichas certificaciones. Entonces, eso es parte de lo que hacemos en inversión justamente para prestar el mejor servicio posible a nuestros clientes. Empecemos por qué una organización pensaría en utilizar escritorios administrados en la nube o escritorios virtuales como una opción. Hay diferentes motivaciones que nos pueden llevar a pensar en estas soluciones. Una es el acceso a usuarios móviles durante la pandemia. Durante la pandemia se fortaleció esto muchísimo. Justamente por la imposibilidad de movernos, empezó. Las empresas se vieron obligadas a que sus fuerzas de trabajo estuvieran remotas y pudieran hacer su labor desde su lugar de residencia. Pero, incluso antes de la pandemia, en muchas compañías se tenía esa práctica de usuarios remotos y distribuidos o empleados remotos y distribuidos. Clouster es una empresa de estas, ya que nosotros nacimos así, remotos y distribuidos. Y el escenario de trabajo remoto es algo normal para nosotros. Muchas empresas se estrellaron allí en la pandemia, pero pues algunas se quedaron en este mundo del acceso remoto. Otras están en escenarios híbridos. Pero, al final, es una necesidad común para muchas empresas. El reto de la adopción de los dispositivos personales. Cuando tenemos equipos remotos y distribuidos, la gestión de dispositivos personales como parte del trabajo se vuelve un reto. Pensemos en cosas como el computador de la casa. Pensemos en un caso normal donde trabaja la mamá, el papá, pero también tienen acceso los hijos para hacer algunas cosas. Entonces, descargan cualquier jueguito que tenga algún virus y, pues, piensen que ese dispositivo está conectado a la red corporativa y el impacto que podría tener, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de riesgo, de seguridad es uno. Dos, desde la gestión, cómo garantizamos que tenga el antivirus, cómo garantizamos que esté parchado adecuadamente, cómo garantizamos ciertos aspectos de operación que son controlables en una infraestructura propia versus el dispositivo personal. O sea, incrementar la seguridad de los datos, cómo garantizar también qué pasa si, ah, es que me robaron el portátil y ahí tenía todo lo de la oficina. Entonces, el riesgo de divulgación de información, el riesgo de pérdida de la información, es algo inherente a los dispositivos móviles y al trabajo distribuido. ¿Y cómo hacemos que todos estos procesos para integrar una fuerza de trabajo remota y distribuida sean mucho más rápidos y más ágiles? Entonces, allí, en algunas organizaciones, pues, lo abordan desde la perspectiva de los computadores personales, que implica empezar a administrar inventario. Entonces, si no es el equipo de la persona, es un equipo provisto por la compañía. Entonces, es un activo, un hardware que se aprecia muy rápido en dos, tres años. Eso es un activo que ya no vale nada en los activos de la compañía. Que tenemos endpoints no necesariamente seguros, conectividad que no podemos garantizar a veces, los routers en las casas, los, de pronto, si no hay una política segura de networking, pues, puede ser un riesgo. Cuando se usa el equipo de la persona, pues, también tiene otra complejidad adicional, el bring your own device. Los datos deben estar respaldados, cómo gestionamos, por ejemplo, el backup de esas máquinas remotas, cómo podemos llevar a que, a que no tengamos pérdida de esa información, recuperar en cualquier momento que le necesitemos, etcétera. Y, pues, a la larga, cuando esto empieza a tener números grandes, pues, termina siendo un problema muy costoso. De igual manera, los escenarios de on-premise, de escritores virtuales, on-premise, pues, también tienen otros retos importantes. Entre ellos, por ejemplo, la inversión inicial que se requiere para yo soportar la carga que está asociada a estos usuarios, de estos escritores virtuales, pues, yo tengo que hacer inversiones importantes en infraestructura de virtualización, servidores muy grandes. Entonces, muchas veces está la decisión, bueno, adquiero la infraestructura para lo que necesito ahora y luego, cuando vuelva a necesitar, compro más y asumo ese tiempo, ese costo que me implica volver a comprar, pero también el tiempo de demora de setup y de configuración de esa nueva infraestructura. Eso normalmente puede tomar semanas, en donde puedo estar bloqueando procesos críticos de la empresa. También requiere, pues, una generación, una gestión operativa, tanto del hardware, de la seguridad, del software de virtualización, fuera de eso, el software que está sobre, ya corriendo en los escritorios, y también termina siendo muy costoso a escala. Tenemos aquí el elemento, uno de los más relevantes es esa inversión inicial. No es lo mismo, si mi empresa es de 50 personas y tenemos una proyección de crecer en un año a 100 personas, no es lo mismo hacer la compra de la capacidad para atender de una vez las 100 personas que comprar las 5. Y también hay que entender el costo, las 50, perdón, y también hay que entender el costo que nos implicaría, cuando se llene esa capacidad de 50, cuánto tiempo me va a tomar poder llenar esa otra capacidad, adquirir la infraestructura, adquirir el licenciamiento, desplegarlo, configurarlo para poder hacerlo. Entonces, eso también tiene un costo, ¿no? El tiempo muerto allí. Entonces, son algunos problemas que no se resuelven. O sea, de estas necesidades que planteamos, se vuelven difíciles de implementar con estas aproximaciones. También, pues, buscamos transformar la experiencia del equipo con aplicaciones y escritorios que sean administrados en la nube. Entonces, es llevar todos estos servicios que tradicionalmente tenemos de forma local en cada estación de trabajo a la infraestructura de AWS, buscando aprovechar los beneficios de agilidad, de continuidad, de seguridad que provee AWS y viabilizar, facilitar la transformación de los procesos, porque ya no tenemos que invertir en cosas demasiado operativas a bajo nivel, sino enfocar nuestros esfuerzos en cosas que den un mayor valor. Entonces, esto, ¿qué casos de uso se pueden identificar fácilmente para esta transformación? El trabajo remoto más flexible. Entonces, remoto no necesariamente significa... O sea, remoto es en cualquier... Al final, en cualquier lugar. Yo puedo tener estaciones de trabajo virtuales en la nube, pero conectar, pero ir a la oficina para trabajar sobre ellas. Igual, es una gestión y una administración mucho más simplificada. Pero también puedo usar esa misma estación desde mi casa o desde un viaje de negocios sin ningún problema. El acceso ágil para nuevos usuarios. ¿Cómo enrolo usuarios rápidamente? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo me va a significar hacer el onboarding de nuevo miembro del equipo en una solución de estas? Es pasar de posiblemente días y semanas o eventualmente meses, dependiendo de la solución, a minutos. Escenarios, por ejemplo, para ambientes de entrenamiento y laboratorio. O sea, laboratorios para un equipo técnico o estaciones de entrenamiento para diferentes roles en los equipos. Se pueden aprovisionar muy rápidamente y destruir on demand. Y solo pagamos por el uso. Reducción de los costes de tecnología en general. Licenciamiento. Porque pues estamos pagando ese licenciamiento como parte del uso. Entonces, de esa manera, reducimos el impacto en un activo que se deprecia constantemente. Y también acelerar los ciclos de desarrollo y pruebas. Teniendo, por ejemplo, ambientes homogéneos, ambientes consistentes para todo nuestro equipo de desarrollo de software al interior de la organización. También hacemos que sea mucho más rápido y sumamos a que sea mucho más rápido el proceso de desarrollo. Cuando no hay que homogenizar, cuando no hay que reconfigurar. Es porque ya los ambientes son consistentes y homogéneos. Todo este proceso se hace mucho más sencillo. Entonces, AWS provee diferentes tecnologías para implementar estos servicios de escritorios remotos o aplicaciones remotas. Está Amazon WorkSpaces, que son escritorios, provee servicios de escritorios persistentes, también no persistentes. Y un modelo de navegador seguro. Ya vamos a explicar qué son estas diferencias. Y otro servicio que se llama AppStream. AppStream es streaming de aplicaciones. Entonces, desde nuestro browser, lo que vamos a ver es interactuar con un conjunto de aplicaciones habilitadas para estar a través de streaming. Y poder ejecutarlas de manera aislada en nuestro ambiente local. Entonces, son dos tecnologías muy interesantes. Vamos a enfocarnos en las características de ellas el día de hoy y conocer cómo sacar el mayor provecho de las mismas. Entonces, son servicios de nube totalmente administrados. Se permite que proveen un mecanismo de entrega a escala. Es decir, que esto puede crecer y decrecer en la medida en que nosotros requeramos. Proveyendo alta confiabilidad. Los servicios de nube de AWS están diseñados justamente para esa alta confiabilidad. Confiabilidad y mecanismos para incrementar las capacidades de seguridad, control y gestión sobre esos escritorios. Para ello, pues entonces vamos a tener disponibles ambientes tanto Windows como Linux que vamos a poder acceder desde dispositivos de todo tipo. Dispositivos Windows, dispositivos Linux, dispositivos Mac OS, iOS, Android, van a poder tener la posibilidad de conectarse a esos escritorios virtuales. Es decir, yo no necesito necesariamente un escritorio Windows local para conectarme a un escritorio virtual. Puedo tener una tablet, puedo tener una estación, un thin client, un cliente liviano que no tiene sistema operativo, sino que solo se conecta al escritorio. Y de esa manera, pues, seguimos reduciendo la complejidad operativa de la infraestructura de la organización. ¿Qué diferencia hay entre los escenarios de escritorios como servicio en la nube versus el escenario de on-premise, BDI, algunos servicios parcialmente administrados y los servicios de AWS? Entonces, estamos en el mundo on-premise, pues nosotros somos responsables de la gestión total de la infraestructura, desde el RAC, el apilamiento de los RAC, energía, control climático del data center, seguridad física. Muchas veces uno escucha, no, pues es que aquí en on-premise es más seguro, o sea, la verdad, a veces omiten un poco lo que significa la seguridad física en un data center, ¿no? Y seguridad física no solo contra acceso no autorizado, sino contra la protección y la continuidad del servicio. La instalación del hipervisor, este software que va a gestionar la virtualización de los escritorios, balanceadores de carga, almacenamiento, administración de los servidores, el ambiente de control de los escritorios virtuales, servicios de identidad, gestión de imágenes. Todo esto lo vamos a tener que hacer directamente nosotros en el mundo on-premise. Más el licenciamiento, ¿no? De los softwares necesarios. Hay escenarios en los que es parcial el servicio administrado, entonces digamos que la parte física y el hipervisor están cubiertos por esa administración. En el escenario de AWS y los workspaces y upstream tenemos un stack completo en el cual llegamos hasta solo tener que gestionar las imágenes de esos escritores virtuales y los servicios de identidad y política. Es decir, es decir, el directorio que utilizamos para autenticar nuestros usuarios y las políticas que aplicamos en nuestra flota de escritorios virtuales. Como se hace en una organización, pero nos enfocamos solo en administrar esa parte. El resto de servicios, el software para el BDI, el hipervisor, los servidores físicos, la serviduría del data center, conectividad. Todos los aspectos son administrados y garantizados por el propio AWS. Entonces, es una diferencia importantísima cuando empezamos a cuantificar el costo operativo que esto significa, más el costo de infraestructura que esto significa. ¿Qué beneficios nos va a traer el uso de estas tecnologías como Amazon Workspaces y upstream? Beneficios para los usuarios, beneficios en términos de datos, en términos de costo y en términos de cumplimiento. Eso es un punto importantísimo y es que hay muchas organizaciones que requieren estar alineados con ciertos marcos de cumplimiento. Y el tema de la gestión de las estaciones de los usuarios es uno de los problemas más, operativamente, más complicados para lograr cumplimiento. La homogeneidad de políticas, la distribución física, los temas de encripción y manejo de datos, recuperación de los mismos, son parte de esos retos importantes que tienen las organizaciones en términos de cumplimiento. Vamos a ver entonces, desde la perspectiva de usuario final, proveer una experiencia rica a través de una interfaz remota. Entonces, tenemos la posibilidad de escritorios virtuales multipantalla, hasta cuatro monitores simultáneos con resoluciones HD y 4K. Entonces, pues, eso no me restringe a que solo tenga una pantalla. Dispositivos populares, comunes, compatibles con USB, incluyendo altavoces, micrófonos, almacenamiento masivo, discos de estados sólidos, si los permito con mis políticas, tarjetas de almacenamiento o tarjetas inteligentes para autenticación, tablets, mouse, etc. Todos los dispositivos son compatibles con los Workspaces y los Upstream. Impresión flexible, puedo utilizar impresión de red o impresión local. Entonces, yo puedo redirigir mi impresora localmente o utilizar una impresora de red en alguna otra ubicación física que yo tenga. Es totalmente flexible y configurable y puedo utilizar el dispositivo que quiera como cliente. El dispositivo en donde yo, como persona, me conecto a mi escritorio virtual, ¿no? Entonces, lo que les decía, Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Team y Zero Clients, que son clientes livianos, que solo tienen lo necesario para poder correr aplicaciones de escritorios remotos. Desde la perspectiva de protección de datos, protocolos seguros entre la nube y nosotros como usuarios finales y dentro de la nube también. Entonces, ningún dato, por ejemplo, en los escritorios virtuales, ningún dato necesariamente, teniendo las configuraciones adecuadas, va a poder salir al dispositivo local. Entonces, esto me ayuda a tener esa protección de los datos corporativos de manera más sencilla. Entonces, por ejemplo, podemos deshabilitar el portapapeles, el clipboard. Podemos deshabilitar la integración con almacenamiento local. Podemos deshabilitar la descarga de documentos localmente. Podemos configurar todos esos controles de tal manera que la operación toda se haga siempre en el escritorio virtual o en la aplicación virtualizada. También tenemos mecanismos de autenticación fuerte. Podemos integrarnos con directorios, MFA, certificados digitales que nos permitan controlar la identidad. Por acá hay una pregunta. Sé que dijiste que está apto para todo tipo de software, pero ¿por qué siempre prefieren otros sistemas operativos en lugar de iOS? Está disponible, cuando me refiero a los clientes en cualquier tecnología. Hay clientes disponibles para todos esos sistemas operativos. Entonces, puedo instalar un cliente de WorkSpaces en Windows, en macOS, puedo instalarlo en Android, puedo instalarlo en iOS, puedo instalarlo en Linux. Y desde ahí, desde cualquiera de esos dispositivos, conectarme a mi escritorio virtual. No tengo ninguna preferencia sobre iOS, iOS también está incluido en esa lista de sistemas operativos soportados en los clientes. Como decía, tenemos autenticación fuerte, certificados, MFA, acorde a las políticas que se definen en la organización. Y también tenemos incluso la capacidad de poder definir, como estos servicios, estos recursos están en la nube, estos escritorios. También yo puedo definir unas fronteras de red controladas para el acceso a otros servicios en la nube, en AWS. Podemos, por ejemplo, incluso restringir la salida de internet. Podemos restringir o canalizar ese tráfico para que solo pase por el firewall centralizado de la organización y que haya toda la inspección de tráfico que se requiera. Y eso se hace a través de las redes privadas y los VPC endpoints. Entonces, nos da toda la flexibilidad que tiene AWS para configurar recursos en la nube, integrada a nuestros escritorios virtuales. Gestión de la demanda, uno de los problemas más importantes que se tienen cuando estamos en el mundo on-premise. Y es que yo puedo estar constantemente consumiendo lo mínimo necesario. Puedo monitorear en cada momento el costo y hacer las optimizaciones necesarias. Entonces, si los usuarios de estos escritorios, de estas estaciones, no son permanentes en la organización, sino que están parciales, uno podría utilizar un cobro por hora. De esa manera es menor que pagar el mes completo, pero si el equipo es full-time, trabaja full-time en la organización, pues uno puede irse por el modelo mensual que sería un poco más barato que pagar todas las horas de un mes. Entonces, en ese proceso de categorización de los usuarios, ahí puedo tener parte de esa optimización de cost. Puedo tener mecanismos para control de demanda automática, el escalado simplificado y también un mecanismo de autoservicio. Yo puedo integrar esto para, por ejemplo, en un proceso automático de onboarding de un nuevo empleado, aprovisionar su nuevo workspace configurado con todas las políticas, las aplicaciones, el software que necesita para poder hacer su trabajo en un modelo de autoservicio. Entonces, esto, pues, con creces supera muchos escenarios de implementaciones on-premise que hemos tenido la posibilidad de ver. Entonces, visto aspectos ya características sistémicas, no funcionales, podemos comparar el mundo de los workspaces y el mundo de los escritorios virtuales on-premise en esos aspectos. Entonces, el aprovisionamiento puede tomar minutos, horas o días en los casos en los que se hacen minutos el aprovisionamiento de toda una nueva oficina. Versus on-premise que pueden ser semanas o meses, dependiendo, por ejemplo, de la capacidad instalada y lo que se requiere aprovisionar adicional. El costo, pues, se paga por uso sin inversión inicial. En el mundo on-premise, yo tengo que invertir en la compra de servidores, de licenciamiento, para una capacidad específica de usuarios, antes de poder prender el primer escritorio virtual. Seguridad, todos los datos están cifrados con la inscripción fuerte de 256 bits, AES, el estándar de la industria hoy en día. Y versus, pues, no tener necesariamente un control de las redes a las que se conectan los dispositivos en el mundo on-premise. Puedo crecer en minutos, yo puedo adicionar nuevos workspaces, literalmente, en muy pocos minutos, habilitando la capacidad necesaria, ya sean usuarios temporales o usuarios permanentes. Esto requiere compra de hardware, despliegue, configuración, etcétera, en el mundo on-premise. La integración con servicios de gestión como System Center Configuration Manager, SCSM, es nativa. Por ejemplo, los escritorios Windows simplemente se enrolan en el directorio donde está configurada el SCSM y se vuelve un activo dentro de la organización y se puede gestionar del SCSM o muchos otros softwares de gestión de activos. En el escenario on-premise, pues, no tenemos garantía de que eso se haga dependiendo de la práctica de la organización y la infraestructura de servidores, pues, no está bajo nuestra gestión. Eso nos quita cargo operativo, costos, equipo necesario para hacerlo versus el mundo on-premise que, pues, va a requerir personas en ciclos de 7x24, generalmente, que deben estar a cargo de esa infraestructura física y, pues, todo lo que va debajo de la capa de escritorios virtuales, ¿no? Sistemas operativos, redes, seguridad física, etcétera, etcétera. Entonces, es una serie de diferencias bien importantes. Desde la perspectiva de seguridad y de cumplimiento, debemos recordar, pues, la multitud de programas que soportan los servicios de AWS, ya sean globales, de programas de cumplimiento, ya sean globales o regionales. Importantes entre estos programas, entonces, está HIPAA, por ejemplo, para la industria de salud, PSI para la industria de pagos con tarjeta de crédito, SOC, esto, pues, no es específico de industria, pero es común, y dependiendo de las regiones, también hay algunos estándares como el C5 en Alemania, el FEDRAMP en Estados Unidos y diferentes regiones, también tienen algunos estándares específicos de cumplimiento que deben o no, pues, las organizaciones deben o no apegarse a ellos. En industrias controladas, pues, entre más apegados a los estándares estemos, pues, más beneficios en la continuidad del servicio y más posibilidad de llegar a más clientes por la confianza que se genera, ¿no? Por otro punto importante, y, bueno, ya entrando a las características de los workspaces, entonces, pues, los workspaces son escritorios virtuales seguros en la nube, con un módulo de pago por consumo, que son fáciles de gestionar y desplegar y que me proveen un mecanismo muy sencillo de escalabilidad y configuración del rendimiento. Esto, en la práctica, pues, desde la perspectiva de operación, nosotros tenemos un área de servicios administrados en los cuales administramos, operamos, soportamos infraestructuras en la nube de nuestros clientes. Tenemos múltiples clientes con despliegues de workspaces en los cuales hemos implementado mecanismos automáticos fortalecidos y, pues, algunas cosas manuales que hacen muy sencilla la operación de esto versus lo que anteriormente, antes de irse a la nube, los clientes requerían operativa. Entonces, pueden reenfocar esos esfuerzos a sacar, a buscar la generación de valor en otras áreas y no enfocarse en el proceso de mantenimiento de la tecnología. Recientemente, el servicio de workspaces ha venido implementando nuevas capacidades. Hace poco, hace más o menos un mes, implementaron lo que se llaman los workspace pools. Los workspace pools, a diferencia de los workspace personales, son escritorios completos que no son persistentes. Es decir, que no tienen un usuario nombrado y yo no me conecto siempre a la misma máquina, sino que cada vez que entro, pues, tengo como una máquina nueva, ya preconfigurada con todos el software que requiero, pero no tengo persistencia local de configuraciones y datos, sino que es intercambiable con cualquier usuario. Entonces, tengo un pool de escritorios que se comparte entre múltiples usuarios. Por ejemplo, si tuvieran, no sé, un equipo en el cual trabaja por turnos haciendo las mismas actividades, las mismas tareas, pero trabaja por turnos, no sé, 20 personas, pero solo 10 están en turno a la vez. Entonces, uno podría tener, en vez de tener 20 workspaces, uno por cada persona, uno podría tener un pool de 10, que es el máximo número de usuarios que requiere simultáneamente y en la medida que van rotándose, pues, entonces, un usuario va saliendo de esa sesión y va entrando un nuevo usuario. Esos son los workspace pools. Es una forma de optimizar la inversión en esto y, pues, es una característica muy valiosa para cualquier organización. Solo pagar por lo mínimo que requiere y no pagar solo por tenerlo para usarlo parcialmente, ¿cierto? En otros casos, pues, que se requiere el usuario nombrado y mantener estado en esos escritorios, pues, la opción de workspace personal es la más adecuada y está bien. Otra característica que surgió ya hace un poco más de tiempo son los workspace. Lo que sí renombraron hace poco es los workspaces web, se llamaban, ahora son workspace secure browser y es básicamente un servicio en el cual se virtualiza un browser para poder acceder a cualquier endpoint, pues, controlado por la configuración que vemos, si tiene acceso a internet o no y a las aplicaciones internas de la organización y todo desde un browser. La ventaja es que, a diferencia del browser que corre en una máquina local en donde llega todo el contenido en la máquina local, el workspace secure browser básicamente hace streaming de los sites. Entonces, nunca llega HTML, nunca llega nada del contenido de las páginas a la máquina local. Siempre corre dentro del workspace y eso reduce el riesgo de fuga de información. Es un ambiente seguro para ejecutar. aplicaciones web. Eso es el workspace secure browser y obviamente tiene una capa de precio mucho menor que lo que sería un workspace personal o un workspace pool. Y tenemos la tercera variedad del workspace que es el workspace score. El workspace score es una capacidad que se extendió no hace tanto tiempo y es la posibilidad de llevar a infraestructura de nube de AWS el software de virtualización de escritorios que proveen terceros como Citrix, por ejemplo, que lo puedo desplegar y operar y administrar desde la nube. Igual, solo pago el mismo modelo de pago por hora o pago por mes, pero pues el licenciamiento no viene incluido. El licenciamiento de un software como Citrix no viene incluido. Yo pago es por la infraestructura. Entonces es un precio que es menor, pero porque no cubre ese software que ya viene embebido en las capacidades que da el workspace tradicional y es una forma de transicionar a los escenarios ya más administrados. Digamos, la sugerencia aquí sería que una organización que no tiene infraestructura de escritorios virtuales, pues vaya directamente al servicio nativo de AWS, de WorkSpaces, y no vaya por este camino de WorkSpaces Core. Este es un escenario para los que pronto ya tienen una infraestructura de escritorios virtuales con alguno de estos terceros y la quisieran llevar a hospedar en la nube para quitarse toda la carga operativa del hardware, de data center, etcétera, etcétera. Ese es el escenario de WorkSpaces Core. Por otro lado está el servicio de AppStream y el servicio de AppStream básicamente me permite acceder a aplicaciones nativas de Windows desde un ambiente virtualizado. Es decir, yo no tengo acceso a todo un escritorio virtual, sino a las aplicaciones, a una paleta de aplicaciones que se me configuran para el acceso. Entonces, si por ejemplo, en la empresa utilizamos el SAP ERP y utilizamos la suite de Office, Word, Excel, y eso es común para todos los usuarios y solo son esas las aplicaciones que utiliza y por ejemplo accede a un repositorio de archivos centralizado, remoto, uno podría utilizar una solución como AppStream en la cual me van a virtualizar el cliente de esa app, me van a virtualizar Word, Excel, Office, los servicios que yo como usuario final utilizo normalmente y reduciendo la necesidad de administrar todo un sistema operativo y solo entregando las aplicaciones. Entonces, es otro escenario diferente, más simplificado para usuarios que no requieren todas las capacidades de un escritorio, sino solo el acceso a algunas aplicaciones. Al igual que Workspace, tiene pago por hora o por capacidad, por hora de capacidad desplegada, puedo tener una gestión centralizada y simplificada de esas aplicaciones, es decir, qué aplicaciones entrego, qué aplicaciones voy a a virtualizar, para qué usuarios, para qué grupos, eso todo lo puedo gestionar de manera muy sencilla. Y pues toda la infraestructura por debajo está administrada por AWS. Entonces, es otro escenario súper interesante de uso. Estos servicios, tanto Workspaces como AppStream, van a poderse integrar con otros servicios adicionales. Todos los servicios de AWS de forma negativa, pero un escenario tradicional de uso es que las estaciones de trabajo en una organización se conectan a un repositorio de archivos compartido, ya sea por red, por una NAS, una SAN, discos virtualizados. Y esto, esto es un servicio que se puede, una característica que se puede integrar con los servicios propios de AWS, como FSx, como el Storage Gateway, si ese repositorio está en algún sitio on-premise, también puedo conectarme desde ya totalmente integrado con mis escritorios, mis escritorios virtuales o con servicios de terceros de almacenamiento en la nube como lo es Google Drive o OneDrive. Eso hay una integración transparente de nuestros escritorios. En el caso en que utilicemos Windows, como les decía, muchas organizaciones tienen lo que llamamos los file servers que comparten carpetas entre diferentes usuarios. El servicio de Amazon FSx para Windows es el equivalente administrado sin tener que administrar un servidor. Entonces, básicamente lo que proveo es un almacenamiento, unas rutas y una configuración de permisos, pero no tengo que administrar un sistema operativo detrás ni una máquina virtual detrás para hospedar estos repositorios. totalmente administrado incompatible con los servicios de backup, de continuidad de negocio, etcétera, integrado con Windows de manera nativa. Entonces, todo esto suma a esa capacidad que puedo tener disponible en la nube. Quisiera enfocarme ahora en un caso de éxito que nosotros tenemos, que a mí me parece algo, un escenario muy, muy interesante en el cual pues pudimos ¿cómo se dice? Ayudarle a nuestro cliente a lograr sus objetivos de negocio, a tener una implementación muy efectiva basada en lo que buscaba y sobre todo tener un caso de negocio, es decir, un resultado financiero muy, muy, muy positivo. Entonces, no voy a mencionar el nombre de la compañía por temas de confidencialidad, pero sí te puedo contar las características de la, de la, del escenario. Entonces, es una organización del sector salud que tiene operación en múltiples ubicaciones geográficas en Colombia, múltiples ciudades, que su operación la gestiona a través de un ERP implementado con un software cliente-servidor, un cliente, una aplicación Windows con un backend en servidores tanto Windows como base de datos Oracle, un cliente-servidor de aplicación Windows Forms, bueno, no era Windows Forms, pero corre en Windows y habían estructurado un proyecto para virtualizar on-premise su, esta infraestructura. Está orientada en aproximadamente 200, 250 usuarios y lo que significaba para ellos este caso era, tenían que hacer el caso de negocio para cinco años mínimo para poder depreciar la inversión y buscar la recuperación de la misma en un tiempo razonable estimado de cinco años. La inversión inicial era muy alta, voy a mencionar los porcentajes más que el valor para que nos hagamos una idea. Ahorita les indico el porcentaje que dio la implementación con WorkSpaces obviamente esta inversión inicial incluía no solo pues licenciamiento sino el hardware requerido para soportar la capacidad actual y la capacidad esperada para el crecimiento del negocio y esto significaba un modelo de CAPEX ¿no? de gasto de capital recordemos que el hardware es de las cosas es casi como es peor que los carros que se deprecia muy rápido contablemente en Colombia creo que el hardware no se puede mantener un valor alto más de tres años contablemente después se devuelve un valor cero luego si es una inversión muy fuerte en hardware eso me va a significar que en tres años ese valor ya no es un activo de mi organización es una pérdida contablemente hablando y eso pues es es negativo para cualquier organización si invierto en activos es para que se valoricen se aprecien no para que se deprecien ¿cierto? modelo de CAPEX implica eso el punto inicial el escenario implementado que tuvimos fue un despliegue a través de workspaces con una gestión centralizada la configuración la identidad los despliegues de aplicaciones tenemos inicialmente 200 250 estaciones y estas estaciones se configuraron con múltiples modelos de pago dependiendo de los usuarios entonces había usuarios que eran constantes que todos los días estaban en actividad habían otros usuarios que solo eran parciales dentro de la organización entonces estaban por ejemplo algunos médicos no estaban el mes completo trabajando pero otros roles pues si estaban constantemente interactuando con las aplicaciones y en la medida en que el plan de desarrollo y crecimiento de la organización se venía ejecutando pues era progresivamente ese incremento el incremento tanto de tanto de usuarios como de la capacidad requerida para ejecutar por ejemplo recordemos que en estos modelos de aplicaciones cliente-servidor las bases de datos empiezan a tener mucha presión dependiendo del número de conexiones que haya a la misma entonces entre más usuarios van a haber más conexiones abiertas van a haber más requerimientos de CPU de memoria y en la medida que incrementa el volumen de datos pues también una presión sobre el disco que almacena esos datos entonces todo esto era un elemento crítico porque había un plan muy claro de crecimiento de esta organización en esos cinco años y entre los beneficios que tenemos de dicha implementación pues es que se hizo el pago por uso en donde no tenemos una presión de el flujo efectivo tan alta porque no tenemos que hacer esa inversión a priori antes de prender ese primer escritorio virtual o prender esos 200 primeros al día de hoy son aproximadamente 800 usuarios que se que se conectan a esta infraestructura donde el consumo acumulado en más de cuatro años ha sido el 25% del presupuesto que se tenía para la implementación on-premise fíjense este resultado para mí es el indicador total de éxito sobre un proyecto de estos el costo total de propiedad el uso del flujo de caja del efectivo para no pues no comprometer ese efectivo esa capacidad de uso del dinero en la organización con un modelo de pago por uso es decir un gasto operativo de pago por lo que estoy utilizando el tiempo que nos toma hoy en día desplegar una nueva clínica y como pueden ver han habido muchas clínicas desplegadas desde el día uno es más o menos 20 minutos la preparación que requiere desplegar una nueva clínica desde la perspectiva de la infraestructura de escritores virtuales nos ponen un ticket un día y al otro día para programar la actividad de aprovisionamiento y el otro día ya está desplegado eso normalmente lo hacemos en una ventana y toma más o menos 20 minutos un despliegue en una clínica la escalabilidad se da a todo nivel vemos pues aquí el crecimiento pasamos de 220 250 a 800 aproximadamente y pues la carga de trabajo funciona perfectamente en esa manera de la misma manera en que ha crecido la cantidad de usuarios también ha crecido la la presión sobre base de datos pero con las capacidades de AWS esos servidores también se han podido escalar de manera adecuada hay un proceso centralizado de administración de actualizaciones en el cual pues se parchan las imágenes se hacen las actualizaciones de las nuevas versiones del software los nuevos features todas las características y se hace el rollout de manera centralizada automática masiva no necesito ventanas de dos días ni una flota de personas instalando en cada en cada en cada clínica el software sino esto se hace de un día para otro a todos los usuarios de una vez sin ningún sin ningún bloqueante y también tenemos en este proyecto la implementación de un modelo de recuperación de desastres que permite en cualquier situación que haya alguna afectación en la región que está desplegada todo esto se pueda recuperar muy rápidamente en una nueva región y continuar la operación de manera transparente con incluso un failback el failover y el failback también es un procedimiento súper súper sencillo muy rápido que le ha permitido a la organización estar con toda la tranquilidad del mundo de contar con una infraestructura una solución que cumple con las expectativas de su negocio quisiera aprovechar muy rápidamente para mostrarles cómo se ve un escritorio un escritorio virtual de workspaces voy a compartir mi pantalla de workspaces por acá la tengo tenía uno para demostración aquí muy rápidamente aquí ya deben estar viendo me confirma si deben estar viendo entonces este es un workspace en el cual lo puedo configurar con diferentes esquemas de capacidades en este caso por ejemplo es un workspace pequeño que tiene dos procesadores y cuatro gigas de ram pero para algunos escenarios es suficiente para esta demostración pues es más que suficiente en los cuales pues le tengo le tenemos configurado por defecto para esta demo que se despliegue Firefox como como browser es una parte del ejemplo que que hacemos en esta en esta en esta configuración y pues mi cliente básicamente me permite acá configurar aspectos como el tamaño del disco modificar el modo de ejecución todo dependiendo de las políticas que tenga habilitadas para el usuario final las configuraciones de del del video yo puedo habilitar múltiples múltiples monitores aquí tener video de alta de alta densidad también las configuraciones de audio configuraciones de 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 red necesarias etcétera 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 por aquí por ejemplo tenemos nuestro nuestro check de salud del servicio este iconito nos permite conocer si algún servicio relacionado a los workspaces está fallando y o si está saludable y nos da el el round trip time de de acceso y por acá tenemos por ejemplo la configuración de recursos de la integración de recursos de hardware local entonces si yo quiero tener acceso a la cámara a una de las dos cámaras que tengo directamente desde el workspace o el micrófono que tengo acá entonces en este momento ahí están ya habilitadas para ser utilizadas en el en el workspace yo puedo también controlar esto para que solo se usen en mi máquina local y no tener acceso desde el workspace si yo lo lo quiero así entonces esto nos da muchísima flexibilidad para las configuraciones que cualquier organización pudiera tener al respecto respecto a sus escritorios virtuales voy a volver a la presentación ya para ir ir cerrando y viendo un poco la parte de los de los de los de los siguientes pasos de cómo podemos seguir adelante con 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 una implementación de workspace entonces la primera pregunta para hacerles es ustedes se identifican con alguno de estos escenarios que hemos mencionado con algunos de estos requerimientos que hemos mencionado para ustedes puede ser una una solución aplicable nosotros podemos ayudarles a aterrizar justamente esa 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 inquietud considera valioso el aporte que les puede dar este tipo de soluciones en reducirles por ejemplo carga operativa y requerimientos tradicionales de la operación de ATI simplificando el despliegue el acceso a los usuarios de estas tecnologías y permitiéndoles enfocar su esfuerzo en en la generación de valor en otros en otros aspectos esa es una pregunta muy importante también sus escenarios de requerimientos de cumplimiento y seguridad están cubiertos hoy en día tienen falencias que consideran que pudieran ser abordadas desde la perspectiva de lo que hemos visto el día de hoy necesitan acelerar esos procesos de aprovisionamiento de infraestructura de TI de de recursos de escritores virtuales para sus usuarios en su día a día y pues evitar el desperdicio de los mismos eso es uno de los retos a veces más importantes ¿no? el desperdicio que se puede dar en en la infraestructura que se despliega necesitan ayuda en esto entonces con estas preguntas yo se las dejo para que nos contacten nos cuenten su escenario nos den su feedback sobre la sesión también y y nos den la oportunidad de ayudarlos de demostrarles todo lo que se puede hacer en estos escenarios para ello les voy a compartir este este QR code y este link el link se los voy a colocar también en el chat pues para que lo tengan disponible ah bueno y y pues vamos a abrir un momento el 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 espacio para escuchar sus preguntas por aquí veo una pregunta de Víctor cuál configuración básica de PC recomiendas para usar el servicio de AWS ya que funcionaría como terminal tonta correcto es cierto no necesitamos ningún cliente pesado de hecho hay un 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 dispositivo se puede usar Team Client y Zero Clients eso son especificaciones de de clientes livianos el Zero Client no tiene nada de sistema operativo ni software sino sólo el cliente de escritorios remotos y el Team Client si tiene una versión liviana del sistema operativo y la instalación de los clientes para los escritorios remotos en ambas tecnologías se puede utilizar entonces pues eso como sería evidente reduce el costo operativo de la de dicha infraestructura y el costo de adquirirla también porque esos Team Client y Zero Client son tienen el costo es una fracción del costo de computadores completos otra pregunta otra pregunta ¿existe compatibilidad directa o se requiere licencias especiales al virtualizar migrar software con licencia on-premise a los workspaces? ok aquí pues se puede interpretar la pregunta de varias maneras voy a verme como a las diferentes capas de software y el licenciamiento que podrían requerir yo puedo tener licenciamiento bring your own license del sistema operativo de workspaces entonces yo puedo tener adquirir los workspaces y yo si yo ya tengo licencias de mis clientes de Windows y tengo esto requiere tener un con un acuerdo de software assurance si ya tengo ese acuerdo de software assurance tengo las licencias puedo utilizar esas licencias y obviamente allí el costo del workspace va a ser menor porque no me van a cobrar la factura la factura no la licencia si no si no tengo las licencias el servicio también se las puede proveer eso desde la perspectiva del sistema operativo del software que corro dentro de esos escritores virtuales pues si hoy en día lo corro en mis máquinas locales pues ya debería tener el licenciamiento asociado y esa misma licencia es válida la gran mayoría de escenarios no hay restricciones para correr ese software en los workspaces eso es la mayoría de casos no tiene ningún inconveniente no he visto ningún software aplicativo que tenga una restricción de que no se pueda correr en un escritero virtual de Amazon workspaces y el tercer escenario de licenciamiento de software que podría estar aquí en esta pregunta es para el caso de workspace core que es el licenciamiento de todo el virtualizador y la infraestructura de de escritorios virtuales allí también el costo de la licencia si se debe traer cuando yo quiero montar Citrix sobre hablo de ese workspace core pues yo tengo que tener esa licencia y hacer toda la gestión con este tercero espero ahí haber respondido la pregunta no sé si haya alguna otra víctor pregunta si necesitan licencias de terminal server no no se requiere ninguna licencia adicional de remote desktop services no no se requiere esto ya ya va incluido en el costo del servicio excelente creo que no hay más preguntas pues bueno con esto lo que podemos dar por por terminada la sesión por favor les agradezco diligenciar esta encuesta su feedback es supremamente importante para nosotros cuéntenos su escenario cuéntenos cómo les podemos ayudar nosotros somos fieles creyentes de que estas soluciones realmente generan valor para nuestros clientes y estamos más que listos para poderlos ayudar en su escenario particular todas las dudas que tengan estructurar los proyectos implementarlos eventualmente operar sus infraestructuras ya desplegadas en la nube es parte de lo que hacemos en nuestro día a día entonces cuenten con nosotros escríbanos escríbanos a nuestro a su account manager ya sea de cluster o de AWS que los canalice hacia nosotros y los podamos ayudar a lograr sus objetivos muchísimas gracias a todos y nos veremos en un próximo webinar de cloudster muchas gracias buena tarde para todos gracias 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 gracias